Yo te presento y si quieres ya, ahí ya está grabando, son las 11 con 2 minutos, vamos a las 11.05 comenzamos, darles 3 minutos más, a ver si llega Aries, Aries también le dio gusto que sigas en contacto. Sí, sí, claro, siempre. ¿Y cuántos estudiantes tienen ahorita? Fíjate que tuvimos la innovación que fue híbrido este formato de este verano, porque antes ya ves que era presencial, no se viene el COVID y era solamente virtual, y ahora fue híbrido, yo acepté 20 estudiantes, de los cuales 18 se incorporaron finalmente virtuales en plataforma, y Aries 10 presenciales, ahí vienen 2 chicos de Colombia, y otros tantos que son también extranjeros en Colombia, pero que estaban, no pudieron venir, entonces están en la plataforma virtual. Ok, pues muchos, ¿no? Sí. No, mira, cuando fue lo del COVID, hace 2 años, eran 80, como era todo virtual, y yo acepté 20, el Delfín solamente permite 20 máximo, pero hubo tantas solicitudes, más de 100 solicitudes, entonces les dije a los chicos, no, pues si quieren participar, yo no tengo inconveniente que hagan las actividades en el aula, hacemos todos los talleres, todas las actividades, y yo les doy su constancia que participaron al título propio, la firmamos Aries y yo, y sí, trabajaron todos, y de ahí se han quedado muchos, fíjate que lo bonito de esto de Delfín, se involucran, y se quedan como Mildred, que ya va a tener 4 años trabajando con nosotros, terminó su tesis de grado, se vino de servicio social, entonces, pues sale, se da continuidad y terminas el artículo, o los artículos, Mildred, ya está trabajando en 2 artículos, que es el producto final de su estancia de 4 años, prácticamente. Ah, sí, y ya vi que publicaron el de Paola, que anda por acá. Publicaron el de Pau, que ese artículo fue de 2019, y siguieron trabajando ellas más allá del Delfín, entonces la experiencia ha sido muy buena, de hecho, fíjate que también presentamos en muchos foros de pedagogía y cosas de universitario, este ejemplo de cómo se involucran chicos de etapa de formación, pues se van involucrando tanto que terminas haciéndose coautores y tus colaboradores ya más allá de la estancia de verano. Sí, muy padre, a mí me ha gustado esta experiencia. Espero que los chicos digan lo mismo de ellos, que les gustó la experiencia, porque a mí me gusta mucho, porque no sé cuál sea su opinión de ellos. Los Minions. Los Minions, sí. ¿Cómo es? Los Minimi, del doctor Raúl. Y tú compañeros, ahí en el laboratorio, ¿cuántos tienes? Pues mire, le voy a confesar que ahorita ando muy chiqueado, porque ahorita nomás está mi supervisora, está la técnico de laboratorio, el investigador asociado, y yo soy el único estudiante. Entonces, pues ahorita, como que todos, todos. El consejo. Ajá, ahora sí que, pues todo, siempre que ocupo algo, pues siempre le puedo preguntar a alguien así, que a comparación con todos los laboratorios, que tienen muchísimos estudiantes, de repente no están en más circunstancias. ¿Ya te han contactado las Paolas? Tengo dos estudiantes que son de servicio social, de la secretaría que estuvieron aquí conmigo, y si quieren ir allá a Canadá, ¿les pasé tu contacto, lo que te comenté? Sí, sí, ya. Por ahí, si van a contactar, tienen la intención de ellas de explorar, que obviamente, creo que el plan de ellas es diferente, se quieren hacer algo clínico o algo así, pero te van a estar ahí dando guerra. No, sí, ya creo que me hablaron hace como un mes, y ya les cabe aclarar todas las dudas que tengo. Ok, muy bueno. Bueno, pues mira, ya estamos en las zonas 11.5, ya hay bastantito foro, vamos a comenzar. Quiero decir que, o te presento y ya comparte su pantalla, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, buen día a todos, muchachos, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos que el doctor Jonathan haya aceptado nuevamente participar, creo que año con año en este verano de la ciencia, Jonathan ya también es de los invitados regulares, ya es copartícipe de este verano en investigación, en el verano del fin. Les platico un poquito, ya les he mencionado antes, Jonathan es de los estudiantes que en su tiempo, cuando estudió medicina aquí en la Universidad de Guadalajara, estuvo interactuando e involucrado con nosotros en nuestro grupo de investigación, y es de los casos de éxito, ¿no? Me da mucho gusto que Jonathan haya aceptado, y les platico un poquito lo que está haciendo en Maguil, él ahorita actualmente está en Montreal, en Canadá, terminó medicina aquí, y pues ya se convenció de que lo que le gusta es la investigación y viajar, y pues se fue para allá, y ahorita ya les platicaré que se sigue con su doctorado. Entonces estamos muy contentos, les platico un poquito, Jonathan es egresado de medicina de la Universidad de Guadalajara, aquí de Kutonalá, en 2020 se graduó, está terminando su segundo año de maestría en medicina experimental en la Universidad de Maguil, y ya ha sido aceptado para continuar en septiembre con su doctorado, entonces va para largo Jonathan, que va a estar allá en Montreal, felicidades. Gracias. El laboratorio donde él trabaja actualmente está en el Hospital General Judío de Montreal, es un hospital de los grandes allá en la ciudad, un lugar de referencia, y el laboratorio se centra en el estudio de enfermedades cardiovasculares, en concreto en aterosclerosis. El proyecto que está desarrollando Jonathan, tiene que ver con la composición celular de la placa aterosclerosa, y los cambios en la microbiota intestinal en un modelo animal, él trabaja con ratoncitos, ahorita ya les dará más detalles, y los suplementa la dieta con manosa. Entonces Jonathan nos va a platicar un poquito lo que ha estado haciendo estos dos años, y para dónde va su proyecto doctoral, qué es lo que va a desarrollar. Bienvenido, te dejo la audiencia Jonathan. Perfecto, muchísimas gracias doctor por la introducción. Voy a empezar a compartir en pantalla. Y ustedes me confirman si están viendo bien o no. ¿Todo bien? Ahí se ve bien. Si quieres nada más ampliar tu pantalla y ampliar en forma de presentación para que se vean más los textos. Perfecto Jonathan. Muy bien. Pues como dijo el doctor, yo estoy trabajando con la manosa. Mi proyecto se llama la manosa, bueno, los efectos de la manosa en la placa aterosclerótica, y a través de la regulación de la microbiota, la ola de la microbiota, y la inflamación. Primero que nada voy a definir aterosclerosis. Aterosclerosis es una enfermedad crónica inflamatoria, que es un factor de riesgo líder para la primera causa de muerte mundial, que son las enfermedades cardiovasculares. Esta se caracteriza por la acumulación de grasa o de colesterol o de material fibroso en la capa subendotelial de las arterias. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando nosotros tenemos una dieta alta en colesterol, este colesterol que va por la sangre, especialmente las partículas LDL, que es el colesterol malo, alcanzan a migrar por el subendotelio, y se empiezan a acumular en este espacio subendotelial. Estas partículas de LDL se pueden oxidar, y hace que otras células, como son los monocitos, puedan adherirse al endotelio y migrar. Después, estos adquieren características de macrófagos, y pueden fagocitar las partículas de LDL y convertirse en células espumosas, que son los macrófagos que fagocitan las partículas de LDL. Estas células espumosas tienen una acción proinflamatoria que exacerban la situación inflamatoria que ya tenemos actualmente en la formación de la placa, hace que otras células, como las células T, se adhieran al endotelio y migren a este espacio subendotelial, y que la placa pueda crecer cada vez más. También hay células musculares, que también se encuentran en las arterias, que empiezan a migrar a la zona de la placa, y hace que la placa empiece a crecer cada vez más, hasta que pueda bloquear completamente el lumen de la arteria. Ah, bueno, ya les estoy explicando con el mouse, pero bueno, ahí estaban las flechitas. Y bueno, el riesgo que puede pasar es que si esta placa se rompe, puede generar un trombo, y esto puede causar que el trombo pueda viajar por todo el sistema circulatorio, hasta que tape una arteria en algún lado, y puede causar un infarto en el corazón o un nictus cerebral. Una enfermedad cerebrovascular. Y bueno, las azúcares, el consumo alto de azúcar, ha sido asociado con una enfermedad inducida por la dieta. Por ejemplo, el consumo alto de glucosa, que causa hiperglicemia, se ha visto asociado con los factores de riesgo para generar la placa aterosclerosa, que es la que les comenté antes. Y también la dieta alta en fructosa puede llevar a una estiatosis en el hígado, y también una alteración en el corazón, y puede favorecer el síndrome metabólico como un factor de riesgo. Entonces, esas son las dos azúcares que más se consumen, y ya se ha visto asociadas a que su consumo alto puede llevar a un proceso patológico. Una azúcar que no es tan conocida se llama manosa. La manosa es un epímero C2 de la glucosa. Significa que, como pueden ver en estas dos figuras, el grupo hidroxilo en la glucosa solo cambia de un lugar al otro como un espejo, y se convierte en la de manosa. Creo que no avanzó tu diapositiva, Jonathan. Se quedó en la de los artículos. Ah, ok, ok. Ahí está, ya cambió. Díganme si... Ah, ok. Perfecto, ya. Como les decía, la manosa es un 12 primero de la glucosa. Como pueden ver aquí, solo cambia de la glucosa, cambia de posición, y se convierte en la manosa. Sobre el metabolismo, bueno, la manosa se convierte en manosa 6-fosfato por la HK enzima, la hidroxiquinasa, y el 97% de esta manosa 6-fosfato es catabolizada por el MPI, que es una enzima que termina en la fructosa 6-fosfato y en la glicólisis. El 2% de esta manosa 6-fosfato va a un proceso que se llama la N-glicosilación, y al menos del 1% va a ser KDN, que es una... que se forma en algunos glicanos que se utilizan en algunos mamíferos, pero es menos del 1%. Un poquito de la fisiología de la manosa. Bueno, la manosa se encuentra en diferentes frutas y vegetales, principalmente en los ejotes, en los arándanos, en la lechuga, en los duraznos, y en los jitomates, y en algunos frutillas. Su concentración en la sangre, en el plasma, es de 50-150 microliters en la sangre, y bueno, su concentración es 50 veces más pequeña que la concentración que tenemos nosotros de glucosa en la sangre. Bueno, en el metabolismo del humano es importante porque ayuda a generar energía, también a guardarla y a regularla. También sirve para el proceso de la glicosilación de ciertas proteínas nativas. Actualmente es usada para diferentes enfermedades en los humanos, por ejemplo, para la enfermedad congénita de glicosilación, de soluciones congénitas de glicosilación. Los pacientes tienen que tomar manosa en suplemento para poder ayudarse a este proceso metabólico. Y actualmente también se utiliza la manosa para tratar las enfermedades y vías urinarias persistentes, especialmente en las mujeres. Porque, bueno, ese es el E. coli. Lo que pasa es que la manosa se adhiere a la estructura FIMH del E. coli y esto inhibe que las bacterias se puedan adherir al epitelio urinario. Y también se utiliza para algunas enfermedades autoinmunes porque tiene efectos inmunorreguladores. ¿Qué efectos beneficios se han visto en los ratones? Bueno, la manosa ayuda a incrementar la sobrevivencia de un modelo de ratones en el que se les inyecta lipoporizacáridos. El lipoporizacáridos induce la inflamación. Entonces, como pueden ver, en azul podemos ver un grupo de ratones, perdón, vehículo, y cuando se les suplementa a los ratones con manosa, el tiempo de vida cuando se les inyecta los lipoporizacáridos o el EPS, incrementan las horas de vida. También se ha visto asociado que cuando se induce la colitis ulcerativa, los ratones a los que se les suplementó con manosa crearon menor interleucina 1. Y esto, la interleucina 1, bueno, es una de las principales interleucinas que crea la inflamación. Entonces, cuando se midieron los niveles de interleucina 1 a los ratones a los que se les dio manosa, está disminuyendo de concentración. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, quiero que queden con la idea de que la manosa ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios. También se ha visto en otros estudios que cuando los ratones consumen manosa y se les está dando una dieta alta en calorías o alta en grasas, los ratones no desarrollan obesidad. por ejemplo, aquí el rojo es cuando se les está dando la dieta alta en calorías y la azul es cuando no se les da la dieta alta en grasas y la verde es cuando se les da la dieta alta en grasas y la manosa. Entonces, como pueden ver, la manosa previene que los ratones aumenten de peso y que se convierten en ratones obesos. También este artículo menciona que uno de los procesos por los que pasó esto es por la alteración de la microbiota. Que ahorita voy a explicar. Aquí, bueno, cómo se ve es que en la dieta normal este es los diferentes tipos de bacteria que encontramos. Cuando se le da una dieta alta en calorías, perdón, se ve afectada a las bacterias y cuando se le da la dieta alta en calorías con la manosa, se vuelve a restaurar la microbiota que teníamos antes. Y bueno, ¿qué es la microbiota? Bueno, la microbiota está compuesta por más de 100 trillones de microorganismos que viven en nuestros intestinos o nuestra vía digestiva. Y bueno, el epitailo del intestino es la primera barrera que nosotros tenemos frente a los patógenos que intentan atacar nuestro cuerpo. Y bueno, los dos principales tipos de bacteria que podemos encontrar en nuestros intestinos son las bacteriodetes y los firmicuites. Y bueno, se ha visto que una dieta alta en calorías puede alterar la composición de la microbiota y puede incrementar el ratio de los firmicuites y los bacteriodetes. y esto puede causar inflamación. Entonces, estos solamente son algunos artículos que se han asociado la alteración de la microbiota en los intestinos con la aterosclerosis. Entonces, ya es muy bien conocido no solamente con la aterosclerosis pero con otras enfermedades que la alteración en las bacterias de los intestinos pueden causar enfermedad. esto principalmente bueno, porque la dieta causa la alteración de los microorganismos y esto puede incrementar los metabolitos como el TMA, el TMO y disminuir los ácidos biliares y esto puede incrementar la acumulación de colesterol y exacerbar la aterosclerosis. Y bueno, entonces, ¿cuál es lo que pasa? En resumen, es que la aterosclerosis es una enfermedad crónica inflamatoria. Nosotros sabemos que la inflamación también está regulada por la microbiota que tenemos en los intestinos y diferentes tipos de azúcar se han visto asociados a alterar la para alterar la microbiota pero en un sentido pues que afecte nuestro nuestro cuerpo. En este caso, la manosa que le estoy predicando antes ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, nuestra hipótesis es que vamos a suplementar manosa que va a alterar la microbiota, va a prevenir la inflamación y vamos a inhibir el proceso de formación de la aterosclerosis. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos que nosotros seguimos? Vamos, nosotros vamos a tener dos grupos. Uno es, vamos a suplementar. ¿Todo bien? Todo bien, continúa. Gracias. Entonces, vamos a seguir. No, no, hay de aquí. Este, tuvimos dos grupos, dos protocolos que tuvimos con ratones. Utilizamos ratones APO-E, que significa que no tienen la proteína APO-Lipoproteína E, que es una proteína que nosotros utilizamos para el metabolismo del colesterol. Entonces, estos ratones ya están genéticamente alterados para generar placas de grasa, porque usualmente los ratones tienen un metabolismo tan rápido que si no utilizaríamos como un modelo que generará placas, no podremos estudiarlos porque no generan placas por sí solos, aunque nosotros les diéramos dieta alta en grasas. Entonces, este modelo que utilizamos le dimos la manosa por dos métodos. La primera es por la vía oral y le dimos una concentración de 2, 5, 10 y 20% de manosa y también se les dio una vía intraperitoneal. Yo me voy a concentrar solamente en la alta que fue 5 gramos por kilogramo y se les inyectaba tres veces por semana. Al final de, bueno, nosotros recolectamos las heces fecales al principio y al final del tratamiento para poder evaluar la composición de la microbiota. también recolectamos la sangre al final de las nueve semanas del tratamiento con dieta alta en calorías y con la manosa y también se recolectaron las placas. Al final de las nueve semanas de tratamiento con dieta alta en calorías y con los suplementos de manosa tanto oral o por medio de la vía intraperitoneal, vimos que no hubo diferencias dentro de los pesos, no hubo diferencias en las concentraciones de LDL, en las concentraciones de colesterol y en las concentraciones de plasma no hubo un incremento significativo. Entonces, primero vamos a hablar sobre los resultados que obtuvimos a través de la dieta y la suplementación vía oral. Como pueden ver, ya había comentado antes que una dieta en calorías incrementa el ratio de Femicuits y Bacteriates y como podemos ver, una dieta Cho, que se le dice que es el control porque es una dieta que no tuvo alta en calorías, una dieta normal, se ve incrementado cuando se le da la dieta alta en calorías, pero los ratones que, este grupo que vemos aquí en medio es el grupo control y el grupo que se le suplementó los ratones con manosa se ve, bueno, se reduce este ratio que ha significativo comparación de una dieta sin grasa. Entonces, la manosa puede restaurar la microbiota a un estado en el que, como si no estuvieran comiendo o consumiendo dieta alta en grasa. También revisamos la cantidad de macrófagos que fue, los que teníamos con F480 y se ven en color rojo y como pueden ver en el grupo control vemos muchísimos macrófagos que obviamente están relacionados con, con inflamación o con, este, la activación de ellos con la inflamación y con, cuando se les da la dieta, este, suplementada con manosa no se ven tanto, no se ven para nada los macrófagos de hecho. Un receptor que encontramos en los macrófagos se llama el TLR4 es un receptor que se une en los lipopolisacáridos y nos da un indicio de la inflamación que estamos teniendo y este receptor de inflamación se ve que se reduce cuando los ratones le están suplementando manosa comparado con el grupo control. No diferencia se observó cuando medimos los niveles de lipopolisacáridos en el plasma que también es otro indicador de una información sistémica. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los monocitos. Como les comenté, bueno, estos están muy involucrados con la placa de aterosclerosis. Nosotros podemos dividirlo en dos tipos de monocitos. Los primeros que presentan una cantidad de antígenos en la superficie de CCR2 y de CX3CR1 se consideran que son proinflamatorios y se le categorizan como monocitos M1 y estos se ven asociados con la ser proaterogénicos. Y los otros tienen, ah, bueno, aparte de estos dos antígenos, la característica también principal que tienen es que un marcador que presentan en la superficie es el LI6C alto y los otros tipos que es el M2 tienen el LI6C bajo. O sea, no presentan tantos antígenos de LI6C como el primero. Y estos se han visto asociados a ser antiinflamatorios y pues protegen al cuerpo del desarrollo de enfermedades proinflamatorias como en el caso de la aterosclerosis o enfermedades cardiovasculares. Bueno, diferentes estudios han asociado que en estudios de placas ateroscleróticas diferentes macrófagos especialmente los que presentan el LI6 alto pueden migrar a la placa y lo estamos viendo aquí donde se ven las flechitas de colores como amarillo verdoso. Y cuando bueno, estudiaron el tipo de células en la placa vieron que los ratones con alta engrasas tenían mayor cantidad de LI6C alto dentro de la placa y bueno, y que los que entraban menos a la placa eran los LI6C bajos. Nosotros medimos la cantidad de LI6C ratio en la placa y vimos que cuando se le suplementaban los ratones con manosa este ratio incrementaba lo que significa que encontramos más LI6C bajo dentro de la placa. esto solamente demuestra la cantidad de células que vimos dentro del método que nosotros utilizamos que es el flositómetro. Y bueno, nosotros queríamos saber si este mismo cambio que veíamos en la sangre con el LI6C también lo encontramos en la médula ósea. Entonces medimos la cantidad de este marcador en la médula ósea y vimos que este se encontraba disminuido. lo que significa que hay mayor retención de este marcador en la médula ósea y esto hace que coincida con el hecho de que no encontremos tantas células con este marcador en la sangre porque se retiene la médula ósea. También evaluamos los marcadores progenitores que en este caso es el Cekit y Skawan y vimos que en estos marcadores se ven reducidos entonces la manosa de alguna manera está previniendo la diferenciación de estas células desde la médula ósea pero no sabemos exactamente en qué paso solamente sabemos que impide que se vayan a diferenciar a células que sean proinformatorias y bueno un marcador que encontramos en la mayor parte de los granulocitos que son los neutrófilos es LI6G y como podemos ver cuando los ratones se le suplementan con manosa 5, 10 o 20% encontramos una disminución significativa de este marcador entonces hay menos neutrófilos hay menos inflamación también pero bueno los neutrófilos nos podrán ayudar a saber si hay menos aterosclerosis pues realmente podrá haber una relación pero no tanto porque sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad crónica y los neutrófilos nos dan como una respuesta inflamatoria aguda entonces pero bueno por lo pronto si disminuyen los neutrófilos cuando se le da la manos a los ratones y bueno como nosotros sabemos los macrófagos derivan de los monocitos porque los monocitos cuando migran a un tejido se convierten en macrófagos hay dos tipos diferentes macrófagos los que vienen del peritoneo este pero de que son grandes se les dice el pm de su acrónimo en inglés large peritoneal macrófagos o spm del acrónimo small peritoneal macrófagos entonces los lpm se consideran que derivan de los progenitores del yolk sac de cuando se está haciendo la embriogénesis y son macrófagos residentes de los tejidos en cambio los spm los spm que son los small peritoneal macrófagos derivan de la médula ósea y migran de los tejidos cuando hay una respuesta inflamatoria entonces podríamos decir que cuando hay más spm es porque hay más inflamación porque los lpm siempre están ahí entonces evaluamos la cantidad de macrófagos que la cantidad de small peritoneal macrófagos o spm disminuyen cuando suplementamos los ratones con manosa y la cantidad de lpm no cambia cuando cuando lo suplementamos para ver el reclutamiento de células de hablando de las células el peritoneal de los macrófagos nosotros inyectamos una se llama tyoglycolate sirve para inducirle la respuesta inflamatoria en el en el individuo en este caso los ratones y vimos la cantidad de migración de células en este caso después de inyectar los ratones con este inductor de la inflamación vimos que también hay una disminución en el reclutamiento de células spm entonces si los ratones demuestran que cuando la manosa se le da suplementada vía oral disminuyen la cantidad de spm que es el macrófago pre-inflamatórico finalmente evaluamos las placas ateroscleróticas nosotros evaluamos dos regiones de placas la primera es en en la en la aorta pues en la entrada de la aorta en las valvas del corazón que es esta zona que vemos aquí y también en la arteria brachiocefálica que es la que vemos aquí la recolectamos en los ratones porque son dos áreas en las que usualmente se acumula la grasa y como pueden ver en las dos áreas hay una disminución significativa del tamaño de la placa cuando los ratones se le suplementan con manosa también quisimos ver la composición de la placa una placa que tiene más células musculares de la pared vascular se podría decir que es una es una placa que tiene mayor estabilidad y menos riesgo de que se pueda romper y convertirse en un trombo entonces vimos que cuando se le suplementa la rotina de la escomanosa la cantidad de células musculares de células del musculo liso incrementa dentro de la placa no se ven cambios dentro de los macrófagos que se ven en color rojo y nosotros teñimos también las barbas aórticas con una adición que se llama mason tricomone que nos ayuda a observar también los los núcleos necrosados dentro de las de las placas que son los núcleos necrosados bueno cuando hay acumulación de células estas entran en una apoptosis pero es una apoptosis que no está muy bien regulada entonces lo que pasa es una acumulación como de células muertas que obviamente van dejado como huecos dentro de la placa y hacen que la placa sea inestable y pueda romperse entonces evaluamos un índice de estabilidad de la placa basado en la cantidad de células del músculo liso y en la cantidad de núcleos necrosados y vimos que la cantidad de este índice incrementa cuando los ratones son suplementados con manosa entonces también la manosa incrementa la estabilidad de la placa y bueno esto fue en el protocolo oral en el protocolo intraperitoneal este nosotros no vimos diferencia en el tamaño de las placas este lo que significa que bueno parte de los de los resultados que nosotros vemos que tiene la manosa pues es que necesitan pasar por la vía gastrointestinal y que estos efectos son causados por la alteración de la microbiota y no por la manosa per si por si no diferencia se ve tampoco ni en la dosis baja ni en la dosis alta de la inyección peritoneal de manosa y bueno en conclusión este bajo una dieta alta en calorías una manosa suplementada por vía oral puede disminuir el índice de femicuis y bacteritis que hemos dicho anteriormente que está asociado con la inflamación y también pueden reducir los macrófagos de los intestinos regula la inflamación porque reduce los monocitos que están relacionados con la proinflamación y también incrementa su acumulación en la médula ósea y reduce también los pequeños macrófagos que encontramos en el peritoneo en la cavidad peritoneal también reduce la placa aterosclerótica e incrementa su estabilidad entonces en conclusión de lo que hemos visto en mi proyecto es que la suplementación de la manosa cuando los ratones están bajo dieta alta en calorías reduce la aterosclerosis posiblemente por regulación de la microbiota y de la inframación y bueno ¿qué queremos hacer en el futuro? bueno quisiéramos medir también algunas citoquinas en el plasma porque son las que están regulando también como la inflamación y queremos ver si la manosa tiene un efecto también en las citoquinas al cambiar también las células que encontramos en la sangre medir las células M1 y M2 que les comenté anteriormente que están relacionadas si son inflamatorias o no también queremos ver la permeabilidad del intestino en el caso de cuando hay una alteración de la microbiota usualmente hay una inflamación y esto hace que la barrera que tenemos en el intestino se pueda ver afectada y haya como una migración de bacterias y que haya una respuesta inflamatoria más aguda y esto pueda progresar la placa aterosclerótica queremos queremos también ver si la placa aterosclerótica se ve afectada cuando solamente se traspasa la microbiota de un ratón a otro ¿cómo haríamos esto? bueno nosotros tendremos unos ratones a los que le daremos microbiota y otro grupo de ratones que no le tenemos antibióticos para deshacernos de todo las bacterias que tiene en su cuerpo inclusive las bacterias que tienen en sus intestinos entonces vamos a tomar las heces fecales y vamos a a inducírselas a los ratones que no tienen ninguna bacteria y que no han tomado manosa y vamos a ver si con la pura traslado el perdón se fue la palabra bueno con la trasplante perdón el puro trasplante de de las heces fecales y de las bacterias que se encuentran en el intestino podremos ver los mismos resultados en esos ratones que con la manosa y también quisiéramos incrementar la respuesta inflamatoria con suplementando carnitina que es uno de los principales metabolitos o bueno es uno de los principales ingredientes o como se puede decir propiedades que tienen la carne y que pueden crear el metabolito de la TMA o trimetelamil y eso puede incrementar la cantidad de inflamación que tenemos entonces queremos suplementarnos también con carnitina para ver si podemos incrementar la inflamación y ver si aún así todavía podemos obtener efectos antiinflamatorios con la manosa y nos gustaría también comparar nuestros resultados con otra azúcar por ejemplo con glucosa y ver qué resultados podramos tener a comparación de la manosa como ya hemos dicho antes la glucosa es un epímero de la manosa entonces son muy parecidas quisiéramos saber cómo qué pasaría si en lugar de manosa lo suplementamos con glucosa y eso sería todo déjenme dejar de compartir me gustaría que las dejaras porque a lo mejor si hay alguna pregunta Jonathan irnos directamente a la diapositiva todavía no dejes sí gracias podemos abrir la sesión de preguntas y comentarios alguien de audiencia de los chicos alguna pregunta duda comentario que quieran hacer de la presentación del doctor Jonathan no dejes no dejes no dejes absolutos o tienen miedo o no hay quiero aprovechar el espacio Jonathan felicitarte porque yo creo que ya los muchachos se dieron cuenta hemos estado trabajando en R con algunos scripts para hacer análisis estadístico o generar gráficos para generar productos derivados de análisis bioinformático de microbiota y detrás de cada imagen de cada gráfico que tú nos presentas y de cada imagen de microscopía son horas y horas de trabajo detrás de cada imagen entonces te felicito porque sé que detrás de esto son mucho trabajo mucho sudor muchos desvelos y de horas nalga en el laboratorio o sea está uno en el laboratorio días y tardes y noches produciendo todo esto y ahí viene mi primer pregunta ¿cuántas réplicas haces de cada experimento? o sea ¿cuántos lotes de ratones procesas? porque me queda claro que todo eso es todo el proceso de criar a los ratoncitos alimentarlos y estarlos cuidando y sacrificarlos para procesar ¿cuántos ratones estamos hablando por lote? bueno nosotros empezamos con 5 que es como el mínimo para poder tener una significancia pero ya actualmente en algunos grupos porque como ustedes vieron o usted vio ahorita que tenemos diferentes grupos pero creo que ahorita con el 20% de manosa hemos llegado a tener 28 ratones solamente suplementados con manosa 20% pero ahí están incluidas las réplicas o sea por ejemplo son 5 con sus 3 réplicas algo así ah sí sí o sea cada uno no tiene su grupo control entonces por ejemplo si tenemos 10 ratones al 5% tratamos de tener otros 2-3 ratones en control para poderlos comparar al mismo tiempo pero sí en total yo creo yo creo que de todos los ratones no sé yo creo que tenemos cerca de 100 ratones con los que hemos trabajado ya gracias tengo otra pregunta creo que nada por ahí Arié antes de que yo te haga tantas preguntas me gustaría no sé Arié tú tienes alguna pregunta o comentario no sé no sé si se conectó Arié si no si ahí está conectado ah bueno si no ahorita lo que se anima a Arié si no puede hablar tengo otra pregunta este me queda duda estas imágenes que nos muestras de microscopía con focal donde el ratón con dieta normal y que está todo infiltrado de neutrófilos que se ven en color rojo y cuando tú les das manosa pues no hay infiltrado de neutrófilos se ven muy limpia las imágenes de microscopía tú qué opinas esto no afectará la respuesta inmune recordemos que el intestino pues es una barrera la mucosa intestinal que mantiene a raya muchos de estos microorganismos de la microbiota que en realidad se mantienen ahí porque tu sistema inmune lo está manteniendo a raya hay una simbiosis y se comportan de manera muy benigna nos ayudan a digerir nutrientes nos ayudan a producir vitaminas regulan la respuesta neuroinmunológica o sea tiene mucho que ver la microbiota pero el que tú tengas disminuye la inflamación y disminuye el infiltrado inflamatorio y que esos neutrófilos de alguna manera pues ya no migren a la mucosa intestinal con la misma intensidad tú qué opinas no habrá afectación en la respuesta inmune que empezamos a tener problemas de diarreas o de enterocolitis o que se metan bacterias al par en esa barrera de defensa cuál es tu opinión al respecto pues es una muy buena pregunta yo creo que bueno la respuesta que tenemos estos ratones fueron inducidos con una inflamación que nosotros le podemos decir que es la dieta alta en calorías cuando hay una respuesta inflamatoria en el intestino hay migración de células no significa que que las células que se encuentran ahí pues o sea no sean buenas o malas solamente significa que bueno hay macrófagos especialmente que son residentes lo único que estamos buscando ahorita es que cuando encontramos más macrófagos de los que podríamos esperar que son los residentes que son de base es cuando podremos hablar de que hay un proceso inflamatorio que está pasando en ese momento que a lo mejor este bueno obviamente tienen un objetivo pero obviamente esta respuesta inflamatoria va a crear una liberación de citoquinas y una cascada preinflamatoria que puede exacerbar la aterosclerosis manosa bueno disminuye la migración de células preinflamatorias pero no ha mostrado que afecte las células residentes que se encuentran ya en el intestino o sea si las células que ya se encuentran ya macrófagos de base ahí este no se ven afectados eso es lo que hemos visto en los estudios este entonces yo personalmente pensaría que no no sería una complicación ok otra pregunta la manosa me queda claro que tiene que ver con la glicosilación y que tiene que ver con las proteínas de superficie que se se glicosilen pero también utilizan la microbiota como fuente de carbono o sea se lo comen se comen esta manosa a los microorganismos o solamente tiene que ver con estas interacciones externas a los microorganismos ah bueno se refiere con la interacción que tiene con eh recuerdo que comentaste que en jerica coli por ejemplo se ha observado que se adhiere menos a la superficie del perocito porque pues la manosa glicosila a la superficie o sea cuando tú utilizas otro tipo de carbohidrato la manosa de cierta manera regula la adherencia de los microbios y cómo se comportan pero mi pregunta es la manosa también es una fuente de carbono o sea se alimentan nuestros organismos de la microbiota de manosa al no haber glucosa al no haber otro carbohidrato se comen la manosa es una buena pregunta no sabía responderla sería interesante porque te digo aquí me queda claro que si tú le restringes otros carbohidratos y le das manosa solamente pues muchos de los bichos se están obtienen su fuente de carbono comiéndose ese carbohidrato sí eso podría ser una de las afectaciones que provoque qué tipo de bacterias encontremos y qué otras no encontremos tú regulas el tipo de población en base con qué carbohidratos le estás dando tú en la dieta a los individuos en este caso ratones sí de hecho sí exactamente sí creo que la relación con qué tipo de bacterias encontramos yo creo que quizá está directamente relacionada con el consumo del carbohidrato que tienen las bacterias y cómo interaccionan con la manosa sí pero no no he sabido más antes de seguir acaparando el aula alguien más que quiera algún comentario pregunta tengo todavía un par de preguntas comentarios que quiero hacerle a Jonathan pero no sé de la audiencia no sé si Ariel ya puede hablar lo veo conectado pero creo que no puede hablar o igual puede yo no puedo ver la sesión del chat porque tengo estoy compartiendo la pantalla pero sí no creo que en el chat está limpio nadie bueno déjame hacerte otra aquí tengo ah obviamente mucho de lo que muestras es un trabajo multidisciplinario o sea tienes gente que te está ayudando a la microscopía me queda claro que tú estás involucrado en el proceso del trabajo en laboratorio con los roedores y la suplementación y todo esto el sacrificio la biopsia de tomar las muestras de tejido todo lo que se procesa pero la microscopía obviamente te ayuda a alguien que tiene mucha experiencia haciendo microscopía con focal y me imagino que alguien te está ayudando a hacer los gráficos o tú estás trabajando toda la estadística y los gráficos que nos presentes bueno la microscopía yo la hago lo que hacemos es una vez que tenemos los tejidos los cortamos para hacer los frotis se podría decir luego ya teñimos estos frotis y los vemos con la microscopía realmente mi investigador mi investigador asociado es la que me ha estado enseñando y la que me ha estado apoyando hacer esto pero pero si yo yo actualmente yo ya puedo este tomar o sea de cortar el tejido desde la colección del tejido hasta hacer la microscopía también este lo único que necesitamos ayuda actualmente es para secuenciar pues el genoma de las bacterias porque bueno nosotros tomamos o las fecales y las mandamos para que ellos las puedan o sea hacemos la extracción del DNADN de hecho ahorita lo que estábamos haciendo antes de empezar la presentación estamos haciendo la extracción del ADN de las fecales y los enviamos a un centro genómico para que la secuencien es ahí mismo en el Maguil o lo mandan a un lugar externo si ya no aquí en el Maguil no en este edificio la informática también la hacen ahí mismo en el centro o quienes hacen el análisis informático nosotros lo hacemos utilizamos una aplicación que se llama GraphPad y nosotros ya no sé si la he escuchado este ponemos toda la información ahí hacemos los análisis por Excel pero ya ponemos la información ya este en el GraphPad y ellos ahí esa misma aplicación te da como los gráficos perfecto yo creo que hay bastante material yo creo que ya si no han publicado esto estás en vías de publicarlo tienen ya platicanos un poquito para qué revista o cuál es el plan de la difusión de tus de tus resultados pues apenas ayer envié mi tesis entonces este yo ya terminé la acabo de enviar y yo creo que el paso siguiente ya sería este ya empezar a buscar revistas para para ver no la podemos publicarlo pero ya es el plan ya haber enviado solicitudes para para publicarlo este año muy bien y nada más tengo aquí otro me gustaría ya fuera del si no hay más preguntas o comentarios de la presentación ahora sí me gustaría verte a la cara Jonathan alguien que quiera hacer comentario Ariel ¿cómo se puede cómo termina la presentación? hola no sé si tengas alguna pregunta o comentario antes de que cierre la presentación para tengo yo nada más una pregunta final pero la quiero hacer ya viéndolo viendo a Jonathan no sé algún comentario Ariel pues del proyecto no este me queda claro más o menos lo que hicieron justo ahora estaba evaluando un protocolo de un nuevo fármaco que quieren sacar para inhibir pero la APOA me sorprendió que mencionas tú que era la APOE la que están como intentando medir este pues veo que hay como diferentes enfoques en esa parte ¿no? y pues creo que con la microbiota todavía nos queda tiempo de de saber qué es lo que el efecto que Ariel va a tener ¿no? sobre el funcionamiento y cómo la podemos modificar este no mis preguntas y comentarios van más un poco para que los muchachos se orienten y vean como el panorama y serían más como personales porque ya no están una sería ¿qué habilidades tú les recomiendas si tienen pensado irse al extranjero un posgrado una estancia etcétera ¿qué es lo que te sirvió más a ti? mientras estabas acá en Guadalajara esa es una que tú esto definitivamente fue lo que me dio el impulso para verme y que ya no me dio miedo y lo otro es que tanto cambió tu visión ayer platicaba con unos alumnos o antier no me acuerdo creo que fue antier estábamos trabajando en un taller de escritura pues les platicaba que pues que a veces los planes que uno tiene se pueden ir modificando ¿no? que a veces uno tiene como la idea de ah voy a el nacional lo paso me voy al hospital y trabajo que a veces pues las oportunidades son diferentes y en ese sentido yo te preguntaría ¿qué tanto cambió tu visión de cuando todavía estabas en Cútonalá y que estabas a un pasito de decidir si te ibas al posgrado a la Ciudad de México te ibas a Magil animabas hacia el nacional ¿qué tanto tu visión ahora que ya prácticamente vives allá pues comes lo de allá y ahora vienes de vacaciones a México ya no sí ya ¿qué tanto ha cambiado? ya casi ¿qué recomendación les puedes dar a los alumnos muchos todavía están con el miedo de no yo tengo que hacer el natural o no yo no me dedico a la investigación o trabajo puro como ay ajá se cortó un poquito ajá creo que se entendí la pregunta este bueno ¿qué es lo que me sirvió cuando estaba en Guadalajara? yo creo que la vida está hecha de oportunidades este y todo empezó igual con un verano del fin no con el doctor Bautista fue después pero yo yo hice un verano del fin luego se me presentó como la oportunidad de aplicar al extranjero a una estancia académica del verano este con MyTax que de hecho Paola una también una que estuvo en el verano del fin con el doctor también está aprovechando la oportunidad en este año actualmente este siento que como que después de esta estancia académica en el verano que estuve acá como que me abrió la mente para decir bueno no se puede hay oportunidades para que estudiantes extranjeros puedan venir aquí a Canadá este lo que pasa con Canadá bueno tienen un programa en el que cuando estás haciendo de posgrado ellos están pagando entonces tú no necesitas este como tener o sea ya te están pagando a ti o sea tú ya puedes sobrevivir no necesitas tener una beca aparte porque ya te están pagando lo suficiente como para pagar la colegiatura aparte para que puedas sobrevivir acá entonces siento que pues hay ese apoyo en el gobierno canadiense también otras cosas que pueden hacer los estudiantes antes de venirse para acá o si tienen la intención pues yo diría que primero la universidad aquí la universidad se maneja en inglés entonces pues prepararse para tener el nivel mínimo requerido por la universidad también siempre estarse moviendo y buscando oportunidades de investigación porque cuando estabas aplicando necesitas cartas de recomendación entonces pues saber a quién puedes pedir las cartas de recomendación a usted al doctor Arié al doctor Raúl este igual este mientras más este más involucrados se mantengan o hagan estancias en otros hospitales o otros este estudios o grupos de investigación pues o sea más conectados van a tener y más este currículum van a poder tener para poder aplicar sin problemas y ser aceptados este que es lo que me dio el impulso bueno yo creo que más bien fue como yo estuve haciendo mi instancia acá en el 2017 vi la oportunidad que nos estaban dando y que el gobierno de Canadá le da a los estudiantes extranjeros y yo creo que dije bueno pues igual a mí me gusta esto yo a mí siempre me gustó como la medicina pero la manera en la que yo la veía es que la clínica me gusta la verdad es que algo que yo he encontrado aquí es que y que me causa como de repente mucho choque es que el trabajo de laboratorio pues realmente no tiene mucho contacto con tantas personas y de repente yo me considero una persona que soy muy social entonces yo necesito como este contacto esta reafirmación constante con con las personas que en este caso sí la tenía cuando veía pacientes en hospital pero aquí ya no los tengo entonces pero la forma en la que lo veo es que bueno encontrando como alternativas para el tratamiento de diferentes enfermedades siento que yo yo lo doy como ese valor emocional en decir bueno o sea tal vez yo no ayudo a una persona como directamente pero con esto o sea yo puedo dar ayudar a masas a gente y eso como que bueno yo le encuentro como ese sentido ese valor intrínseco para mí sobre la investigación y cómo fue es que que yo decidí así como si yo quería irme como en la clínica si me quería ir a la investigación y bueno también saber que esto no es una decisión de vida o sea no significa que una vez que yo estoy aquí ya no puedo dedicarme a la clínica nunca más este siempre va a estar como esa puerta aquí en Canadá lo veo un poquito difícil dedicarme a la clínica porque es un proceso más largo más como estudiante extranjero pero este saber que pues puedo volver a México y estudiar mi mi residencia o ejercer me mantiene como pues en paz yo decía Dudok me gustaría complementar la respuesta que has dado no continúa Arias si quieres yo lo hago después no no solo este pues quería agradecerle a Jonathan y comentarles pues a los muchachos que eso que dice Jonathan tiene mucha verdad ¿no? a veces uno no se da cuenta de lo joven que es y que por ejemplo ahora que termina Jonathan apenas está comenzando prácticamente su vida laboral por decirlo de alguna manera y pues es bastante joven ¿no? todavía tiene oportunidad de hacer algo en la clínica seguir ahí si eso es lo que le gusta o prácticamente seguir en la investigación y a veces creo yo que nos limitamos o nos sentimos como de chino pues ya que termine voy a tener tantos años y ya no voy a poder hacer tal cosa pues no este todavía hay mucho tiempo en lo que pueden seguir estudiando o aprendiendo otras cosas por desgracia o por fortuna no lo sé en medicina parece que nunca terminamos de estudiar y que seguimos todos los días aprendiendo y viendo a ver lo que hacemos y de una u otra manera podemos ayudar a un alumno a un paciente en el laboratorio etcétera nosotros al final pues todo lo lo implementando pero la idea y qué bueno que dejamos la plática de Jonathan para el final pues es que vean que no hay que tener miedo animarse a hacer un proyecto de investigación a participar fuera del país a participar con otros investigadores este es apenas el inicio de lo que pueden ser los proyectos pueden no llevarse un buen sabor de boca del verano a lo mejor algo les faltó pues a lo mejor de la forma virtual o presencial no cumplió todas sus expectativas o a lo mejor sí pero al final pues es una experiencia que se llevan y que por supuesto que les va a servir de algo en el futuro ¿no? por cierto Jonathan ya te ves más repuesto has ganado peso ya ya está ya ni me diga no le acabo de decir al doctor que acabo de enviar mi tesis ayer entonces o sea ahorita estoy porque dos meses más o menos casi no tenía tiempo nada o sea ni ir al gimnasio ni nada pero ya ahorita te vas a responder sí Jonathan platícales a los chicos obviamente es todo un proceso y tu interacción con nosotros con nuestro grupo de investigación con Ariel y conmigo obviamente eras muy inquieto participaste en varios congresos fuiste congresos fuera de aquí fuera de Guadalajara obviamente estancias fuiste a Brasil o sea platícales un poquito el proceso de cómo llegaste a Maguil o sea tú personal porque no fue de que ah someto y me fui no o sea hubo un proceso en el que tú llegaste de la escuela de medicina terminal y esta chispa de que pues quiero tu experiencia de haberte ido a Canadá en ese verano y de haber tenido el delfín previo también en otro verano que llegaste aquí con nosotros pues eras una persona muy inquieta y sí me gustaría que les platicas un poquito de ir y participar en eventos fuera de tu ciudad o sea fuera de tu círculo de confort irte a la ciudad de México o irte a Puebla o sea platícales ese proceso cuando estuviste con nosotros que yo creo que también les doy una visión de que los trabajos por muy sencillito que sea hay que publicarlo y hay que sacar esa información porque los demás no lo conocen uno el peor crítico de tu trabajo es uno mismo o sea tú uno te menosprecias pero en realidad son productos valiosos que hay que mostrarle al mundo entonces sí me gustaría que hablas de este proceso de cómo llegaste a Canadá perfecto claro que sí pues yo como mencioné siento que pues la vida está hecha de oportunidades y cada paso te vas a una portita y se abren de repente 80 puertas entonces ¿cómo empezó? bueno yo estaba en los primeros años de medicina cuando vi que había un programa llamado Delfín yo lo tomé en el hospital civil viejo hice una estancia académica ahí de tres meses si no mal recuerdo en reumatología que fue muy interesante pero realmente pues nada que ver con lo que estoy haciendo actualmente después de haber terminado presenté mis resultados en el Congreso Nacional de creo que se hace Nuevo Vallarta y ahí nos comentaron que hay un programa que se llama MyTax en el que es un programa canadiense en el que el gobierno de Canadá apoya al 100% con todo tu estancia el viaje los trámites y todo pagado por tres meses para trabajar en un laboratorio apliqué para el programa y fue aceptado en este programa yo estuve trabajando con diabetes tipo 2 perdón tipo 1 con diabetes tipo 1 y con células madre realmente pues fue en Vancouver fueron tres meses fue una experiencia increíble fuera de realmente lo que alcancé a hacer en el laboratorio porque realmente no fue mucho siendo sincero porque pues era muy poquito tiempo y aparte pues de repente pues como eran las vacaciones de repente no había mucho personal en el laboratorio entonces yo hacía lo que podía pero la experiencia como tal de ir a tomar clases de ir al laboratorio de conocer gente internacional fue como que darme una idea de cómo era y realmente dije ah la verdad me gustó esto después al siguiente año entré al internado perdón en el hospital civil nuevo en el hospital civil nuevo nos dan la oportunidad de hacer una estancia académica en otro hospital una rotación durante un mes yo durante ese mes había una asociación todavía creo se llama IFMSA que es una asociación internacional para médicos estudiantes y este que se encuentra en todo el mundo entonces es una oportunidad en la que tú puedes irte a otro haz una estancia puede hacer clínica o de investigación a otro país este y yo elegí Brasil ahí yo estuve trabajando con tumores cerebrales durante un mes nada más pero este fue como una estancia híbrida porque era con mucha clínica también no mucha investigación pero si había muchos pacientes este cuando yo regresé pues yo ya estaba terminando el internado y yo ya había escuchado por compañeros no me tocó desgraciadamente que el doctor Raúl me impartiera una clase pero tuve compañeros que eran de otras generaciones más abajo mías que me habían platicado del doctor y que estaba relacionado con la investigación dentro del centro universitario y yo quería hacer mi servicio social en investigación que es como una alternativa que nosotros tenemos como estudiantes de medicina a nivel nacional yo apliqué fue aceptado realmente yo no considero que es un proceso difícil ser aceptado para este programa pero pues tienes que tener mucho organizado todo ya o sea un primer proyecto saber lo que vas a hacer el trámite porque realmente son como 100 150 lugares a nivel nacional por año después fue una experiencia muy padre porque fue un año entero en el que el doctor Raúl y el doctor Ari me estuvieron apoyando en generar mi proyecto que yo estaba trabajando con leucemia y con polimorfismos mitocondrales en LLI con leucemia nifroblástica aguda este y estuve yendo a congresos tanto que eran en en Guadalajara como es el de el de el congresado por la ODG también estuve yendo muchas veces a Ciudad de México a diferentes congresos a presentar mis resultados este tuve la oportunidad de cuando estaba durante ese año hubo una convocatoria hecha por el MIT en Boston para poder este presentar trabajos de inteligencia artificial en estudiantes de Latinoamérica apliqué fui aceptado fui presentar mi trabajo a Boston al MIT este todo pagado por el MIT y lo que no faltaba creo que la Universidad de Guadalajara nos apoyó en ese momento también todos los congresos fueron apoyados por la Universidad de Guadalajara entonces fue muy muy buenas oportunidades y este ya para el final este yo decidí pues presentar mi tesis para graduarme de la maestría presenté mi trabajo final en la UNAM en Ciudad de México este y fue cuando yo empecé ah y durante también esa estancia académica de hecho uno de los congresos en los que yo presenté que fue en Ciudad de México en el Instituto Nacional de Cancerología me tocó tuve la oportunidad de conocer era el director del Instituto Nacional de Medicina Genómica en Ciudad de México él me invitó a hacer una estancia académica por algunas semanas en el en el INCAN en el Instituto Nacional de Cancerología el doctor Raúl me dio permiso para ausentarme de mi servicio social durante algunas semanas para estar en Ciudad de México este entonces fue realmente un año en el que conocí muchísima gente hubo mucho networking crecí mucho estuve por todos lados no solamente estuve trabajando en mi proyecto sino como en otras cosas también fue mi primera este experiencia que tuve en un laboratorio y este de ahí pues yo tuve la oportunidad de aplicar a Maguil y fue cuando decidí este aplicar y dije bueno pues vamos a ver si Chiclipega había aplicado también un posgrado en Guernabaca para el Instituto Nacional de Salud Pública en el que solamente aceptan como cinco personas era para el programa de organización de la salud como de esquemas de vacunación a nivel nacional y así y tuve que rechazar la oportunidad para para venirme a Maguila a presentar actualmente tengo una beca con Asit de al extranjero actualmente creo que ya de esas creo que este año por lo menos ya no la sacaron esperemos que vuelva a haber en el futuro pero creo que por los recortes ha estado más difícil de repente obtener becas con Asit pero actualmente yo cuento con una y pues básicamente así fue como llegué acá Gracias ¿Alguien va a dar la audiencia? No, no lo dices fácil pero ¿cuántos años tenemos interactuando? Tres años ya casi Sí, no o más No, me da mucho gusto yo siempre presumo los casos de éxito de nuestra interacción los presumo y tú eres uno de ellos y ya en el futuro ahorita vas a entrar al doctorado en septiembre ya más siempre te considero un colega ya más adelante te vas a ir tus proyectos ahorita las ideas que los presentan pues están muy matizadas por los investigadores con los que estás interactuando allá en Canadá pero ya vas a tener tus propias ideas tus propios proyectos dónde termines no sabemos si te quedas allá en Montreal o a lo mejor terminas en Alemania en otro lado pero tenlo por seguro que de donde estés nos vamos a seguir en contacto y te seguiremos invitando y a lo mejor hasta también trabajar juntos tener algún proyecto en colaboración en el futuro ya que tenés tu doctorado porque yo sé que eso es de tiempo completo no, muchas gracias ¿alguien de la audiencia algo más para cerrar? ¿no hay preguntas? ¿comentarios? ¿dudas? de todos modos y también perdón que los interrumpa también creo que es importante agregar que en ese tiempo cuando Jonathan estaba estudiando o que estaba en CUT y que se movió pues CUT o Nalá pues estaban haciendo y pues como todavía tiene muchas deficiencias muchos problemas que no sabíamos cómo hacerlo desde el punto de vista administrativo él también eso se los contó muy fácil pero un calvario de cartas y a ver con quién te contactas y busca para que te pongas conseguir dinero para los financiamientos todo porque Raúl y yo estábamos naciendo como investigadores entonces pues teníamos dos o tres años a lo mejor que ya estábamos empezando a formar el equipo y a lo mejor ahorita lo ven un poco más organizado pero cuando estuvo Jonathan pues no realmente no teníamos un lugar de trabajo después ya nos dieron oficina no teníamos como computador ahora ya tenemos algo y poco a poco pues se han ido abriendo los espacios y también eso es importante resaltar que Jonathan junto con otros de sus compañeros han abierto el camino para que podamos recibir un poco más del delfín otros y esperemos que en el futuro pues algunos internacionales ya que la infraestructura todavía mejor un poco más pero pues eso es parte también del del trabajo que a veces no se ve y que pues es bastante enfadoso y pesado toda la tramitología Sí, sí, sí creo que fui como el primero de medicina que se graduó por tesis o algo así que fue un rollo Sí, sí, sí no sabían cómo hacer el trámite ahí en el centro No, no nomás nomás me enseñaron para nunca escoger el camino fácil siempre hay que y siempre tiene sus recompensas No, te agradecemos mucho Jonathan Te agradecemos Gracias doctor por la oportunidad de presentar mi proyecto No, no Ya platicaremos ya las críticas te las haré que ya cuando comamos en algunas semanas nos tenemos por aquí en un par de semanas ya platicamos ahí en la mesa en la sobremesa Estás invitado Arié y los chicos están invitados los están aquí en Guadalajara vamos a organizar una reunión ahora que venga Jonathan para reunirnos ex delfines delfines y estudiantes actuales nos reunimos a comer todos juntos y pues vernos la cara en vivo ¿no? Están invitados hemos tenido ya gente que viene Camila vino de Michoacán la vez pasada que estuvo Jonathan aquí venía a Leligue venía de Veracruz o sea ya hemos sido crecido tanto que ya gente que nos conocieron en Delfín se vienen a los congresos y esta última que tuvimos el año pasado pues coincidió que Jonathan estaba y nos pudimos reunir con ellos entonces están invitados virtualmente y si están en la ciudad aquí nos vemos gracias Jonathan gracias doctor un abrazo y nos vemos en algunos días claro que sí hasta luego gracias Ari buenas tardes a todos ah nada más el anuncio parroquial mañana tenemos sesión mañana es día viernes y tenemos la última sesión me parece que está programada la doctora Diana déjenme confirmar la hora nada más no se me vayan no se me vayan no se me vayan ya se desconectó doctor Ari no aquí estoy y cómo está el clima allá Jonathan está haciendo calorcito ahorita sí estamos en pleno verano entonces de repente hoy está a gusto pero de repente llegamos como a los treinta y tantos y tenemos muchísima humedad aquí entonces Guadalajara tiene que ser un poquito más secón entonces como que se sobrelleva más del clima pero acá es como como de esos de que no puedes ni respirar como de playa no pues andas sufriendo a ti que te gusta el verano tanto uy bueno pero es que después de estar seis meses en invierno se aprecia el calorcito la verdad muy bien mañana viernes tenemos programada la última conferencia magistral nos va a platicar la doctora Diana Luz Juárez la doctora Mitocondria un poquito de lo que está haciendo con la plataforma y el registro de enfermedades mitocondriales en población pediátrica va a ser a las 10 de la mañana y teníamos agendado también la coordinación terminando el evento o la reunión con la doctora Diana aquí tenemos agendada la coordinación para el seguimiento posterior de la estancia entonces serían las dos actividades y pues ya la clausura y despedida este no sé Ariel tengas algo que agregar o algo pendiente que haya quedado pues no nada más hay que ver cuántos de los que están presenciales van a poder asistir porque ya algunos se van por ejemplo los chicos de Colombia se van mañana este creo que el de Sinaloa también y los otros que se van a ir el sábado y la siguiente semana otros dos entonces a lo mejor algunos no pueden conectar pero igual este si les pueden pasar la sesión grabada o los anuncios para que los puedan checar si lo vamos a grabar y la subimos en plataforma en el aula virtual y por Whats para que en caso de alguna instrucción o algún comentario o algo de seguimiento va a estar ahí en la grabación ¿va? perfecto muy bien pues gracias que estén muy bien saludos a todos gracias a ustedes gracias gracias